El liderazgo. Jueves 25 de marzo del 2021. ¿Qué es un líder? Acompaña a quienes lideran. Se apoya en la participación y colaboración del grupo. Es un modelo positivo a seguir. ¿Qué actividades realiza un líder? Ayuda a otros, pide opiniones, escucha atentamente, resuelve problemas, es respetuoso, es amable y genera ideas y es valiente.